Porfirio es el candidato que este pueblo ya ha escogido A saca del ayuntamiento a ese grupo, grupo de bandidos Ahora el ayuntamiento lo han cogido como un negocio Pa' enriquecerse ellos, pero pa' jodernos a todos los hombres El pueblo no llore, cuando porfirio es el alcalde en el comitente Haremos mejor Y una bachata para el triunfo porfirio De esta persona, Sancho me decía que aquí la candidatura se gana con unos 700 votos Porque no tengo boca, pero imagínense ustedes, si yo inscribí 2.700 Y me toca sacar 700, yo voy a dar acceso a ustedes Que yo me voy a sacar 2.000 votos en esta convención Y cuidado, cuidado Porque con la presencia de ustedes Y con el trabajo de ustedes Yo creo que pueden ser más Mira como va a ir Gracias Aplausos Aplausos ¡Gracias!